Y en McAllen, mediante una ceremonia, directivos de la Universidad de Houston inauguraron sus oficinas aquí en el Valle del Sur de Texas para que los jóvenes interesados en ingresar a esta institución no tengan que viajar hasta Houston para obtener información o inscribirse. Claro que sí, tenemos programas de ingeniería, especialmente para los estudiantes que están interesados. Es la cuarta ciudad más grande de todos los Estados Unidos, tienen más oportunidades estando ahí. La oficina está localizada en el 612 de la avenida Nolana, en la suite 550 en McAllen. Para mayores informes, el teléfono es el 627-6346.